Ok mis amigas y amigas, avanzamos un poco más en esta parte tan interesante de la historia. Vemos que Lian estaba siendo atacado por los piratas, pero fácilmente lo está logrando deshacerse de ello. Por otro lado, lo que viene siendo el ejército Karakuri, esos soldados en la sombra que están protegiendo a Lian, han empezado a cubrir la venganza por parte de los observadores, derrotándolos, asesinándolos a cada uno de ellos para poder vengarse de todo resentimiento que tienen acumulado por lo acontecido hace 2000 años. Ahora esto va a seguir avanzando a pasos interesantes y recordemos que ahora Rosette está comprometida con nuestro protagonista. ¿Qué sucederá con ella? Lo veremos a medida que avancemos. Así que vamos a dar inicio a este resumen, espero lo disfruten. No hubo más enemigos bajando del cielo. ¿Ya se acabó? Los restos de la destrucción yacían por todas partes y Derrick fue el único superviviente. Bueno, eres el único que queda. Po, por favor, ayúdenme, haré lo que sea, haré lo que sea. Se sentía muy débil, quizá porque estaba solo. ¿Harás cualquier cosa? Clavé mi gran espada en el suelo y me pregunté si podía escuchar algo interesante. Entonces sentí que un objeto se acercaba rápidamente a mí en el momento siguiente. El caballero móvil de Derrick me señaló y se río. Idiota, no creas que vaya a hacer algo así. Mientras estabas haciendo un alboroto, llamé al grupo que había reservado bajo la manga. Parece que lo que fue transportado aéreamente era unos caballeros móviles del lado de Derrick. Lo que cayeron fueron unos caballeros móviles con un ambiente diferente a los enemigos que había visto hasta ahora. Aunque no le pregunté, Derrick me explicó. Caballeros piratas. Entre ellos, se encuentran los hombres más feroces que individualmente han recibido un gran premio por sus cabezas. Tú tienes una gran recompensa entre los piratas. Cuando les dije que les iba a dar una recompensa extra, corrieron hacia mí. Un grupo con bastante nombre, ¿eh? Me lamí los labios. Tres unidades aparecieron frente a mí, pero pude confirmar uno más a lo lejos. Disparó a Avid a larga distancia, pero el arma óptica se dispersó por un campo similar a una barrera antes de que golpee a Avid, evitando que lo golpee. Entonces, las tres unidades atacaron a Avid con sus propias armas. Si matan a Liam, el cazador de piratas, podrán jugar y vivir tranquilos por el resto de sus vidas. La habilidad del piloto es mucho mejor que la de los piratas con los que trate antes. Saqué mi espada del suelo y atravesé la máquina frente a mí, que me atacaba con movimientos engañosos. ¿Me desafían por esa razón? Deberían apreciar sus vidas un poco más. Tras destruir fácilmente a uno de ellos, dos más se acercaron a Avid, flanqueándolo. Sostuve mi espada hasta la cintura y me concentré en ella. Destello. No puedo reproducir mi destello a la perfección, pero cuando Avid blandió la gran espada hacia un lado, las dos unidades se rompieron y volaron por los aires. Como pensé, es imposible hacer el destello con una espada grande. Bajo gravedad, armas y otras condiciones, no es fácil reproducir el destello. ¿La katana? ¿Hubiera sido mejor usar la katana después de todo? Bueno, fue perfecto para hacer una prueba de funcionamiento. Hice que las articulaciones se movieran con una carga considerable, pero hasta. Ahora Avid no tenía nada de malo. Cuando las tres unidades fueron derrotadas, la unidad que estaba lejos intentó huir. Cuando Adder apuntó con su mano izquierda a la espalda del enemigo huyendo, apareció un círculo mágico delante de su palma. Este se superpuso y se entrelazó de forma compleja, hasta que finalmente se convirtió en un círculo mágico. ¿Pensaste que podrías huir? Tú también vas a ser presa de Avid. Cuando apreté el gatillo de la palanca de control, apareció una flecha de luz que parecía ser una fusión de armas mágicas y ópticas liberadas de la palma de Avid. Este rastreó al caballero móvil pirata que huía, y cuando le perfora la espalda, provocó una gran explosión. ¡Qué salida! Valió la pena pagar mucho dinero. Cuando me estaba riendo a carcajadas, Derrick estaba a punto de huir. ¡Hey, no huyas! No, no te acerques. Derrick sacó su arma de fuego y atacó, pero Avid no resultó herido. Bajé lentamente la gran espada y Derrick la atrapó con la decorada y llamativa espada que tenía. Las hojas se frotaron entre sí y esparcieron chispas. A medida que Avid aumentaba gradualmente su poder, el caballero móvil que pilotaba Derrick empezó a esparcir chispas en sus articulaciones. Cuando se abrió la comunicación y apareció una pequeña ventana, se proyectó la apariencia de un Derrick terriblemente impaciente. ¡Te te lo ruego! Déjame ir, haré lo que sea. Derrick hizo una ridícula súplica por su vida, como si hubiera decidido que no puede escapar. ¿Realmente cree que voy a aceptar su súplica ahora? Sin embargo, quería jugar un poco con él. ¿Hacer qué? La cara de Derrick se relajó ligeramente, como si pensara que iba a negociar con él. Salva solo mi vida. No quiero morir. Prometo que nunca iré en tu contra y que no me involucraré contigo en el futuro, prepararé lo que sea. ¿No quieres morir, eh? Entonces, ¿qué harías por mí? Derrick habló con fluidez cuando le di esperanzas. Dime lo que sea. Dinero, mujeres, te los daré como quieras. Sé cierto. ¿Qué tal un elixir? ¿Tú también lo quieres? Tenemos muchos elixires. ¿Tiene elixires? Pensé que era un solo un varón, pero eso aumenta un poco más el valor de Derrick. Quiero eso. Tengo un dispositivo especial. Si lo usas, puedes conseguir todo lo que quieras. Si me ayudas, voy a preparar todo lo que me pidas. Fue una gran sensación ver a Derrick rogando por su vida. Pero la historia de Derrick, para ser sincero, no me llamó la atención. ¿Los elixires? Definitivamente los quiero. Pero Derrick intentó matarme. Ese es algo que nunca le perdonaré. Además, el guía me proporcionaría todo lo que quisiera. Todo lo que necesito, como la caja de alquimia y la katana misteriosa, siempre llega a mi mano. No necesito depender de él ahora. Además, los elixires se pueden comprar con dinero. Jun, todo eso está listo y a tiempo. Así que, entrega tu vida. Espera, no es como lo prometiste. ¿Hice alguna promesa? En mi vida anterior, fui engañado por hombres que cobraron mis deudas y me hicieron sentir miserable. Ellos nunca cumplieron sus promesas. Entonces, ¿por qué yo debería hacerlo? A medida que Ávida aumentaba su poder, el caballero móvil de Derrick fue aplastado. La espada se rompió y la pierna del caballero móvil se rompió de su articulación. En la cabina, Derrick gritaba con una cara terrible. ¿Realmente me vas a matar? Parecía que dijiste que me ayudarías. Sí, estaba mintiendo. No hay razón alguna para mantenerte vivo en primer lugar. Bueno, sería una molestia si revives por un elixir. Voy a matarte con mucho cuidado. De detente, eh, eh. Es tu culpa por haberme desafiado. Levanté mi espada de una vez y apunté la punta hacia la cabina donde estaba Derrick. Y entonces, lo apuñalé. Cuando levanté la espada atascada con la unidad, parece que se restableció la comunicación. El tiempo es realmente bueno. Si la comunicación se hubiera restablecido en medio del encuentro, seguramente habrían detenido el duelo antes de que yo matara a Derrick. Cuando lo pienso, soy muy afortunado. Cuando se restableció la comunicación y se confirmó la situación, el profesor de la escuela infantil gritó con una cara azul. N.E. Necesitamos atención médica de inmediato. Aparentemente estaba confundido, pero no se le puede culpar. Maestro, es inútil. Ya está muerto. Aplasté la cabina con mucho cuidado. Como se puede ver, la unidad de Derrick estaba estrellada contra el suelo con la gran espada empalada en él. La regla es que, si participas en un combate, asumes el riesgo de morir. No es mi responsabilidad si Derrick muere, y no tengo miedo de que un varón fronterizo me desafíe. Y entonces, pisoteé la unidad de Derrick. Esto es lo que puedes hacer hasta llamando a tus compañeros. Incluso si los debiluchos se juntan, siguen siendo debiluchos. Cuando me reí, el maestro se quedó atónito. Hubo cientos de escombros en el suelo a mi alrededor, así que no es de extrañar. Aún así, me alegré de ver que el rendimiento de Avid era mejor que nunca. Fue una buena prueba de funcionamiento. Solo por eso, tengo que agradecer a Derrick. Alguien entre el público murmuró. ¿Por qué les dejamos luchar? Este era el verdadero sentimiento de los nobles. La familia Berkeley había crecido en poder como nobles piratas. Y también está la familia Banfield, que se fortaleció cazando piratas. Era obvio que esto sería desastroso si los dos pelearan. En un lugar tan tranquilo, las personas involucradas en las fábricas de armas estaban luchando desesperadamente por contener la risa. Nias, por ejemplo, se esforzaba por contener la risa que amenazaba con estallar. Me sorprendió que no pudiera ver el nuevo modelo de la primera fábrica de armas siendo golpeado por Avid. Sin embargo, esto hizo clara la diferencia en las capacidades técnicas. Demostrando que nuestro caballero móvil es el más fuerte. Lo mismo ocurrió con los otros funcionarios de las fábricas de armas y los de la primera fábrica de armas abandonaron apresuradamente sus asientos de la audiencia para escapar. A Wallace le llamó la atención la alegre Nias. Los técnicos y los científicos estarán en problemas debido a esto. ¿No puedes predecir lo que va a pasar? Es lo mismo que una declaración de guerra de Liam a la familia Berkeley. Aunque aceptó la opinión de Wallace, Kurt no dudó de la victoria de Liam. Si se trata de Liam, él ganara. Ya que él es fuerte. Las mejillas de Eila se sonrojaron al ver que Kurt no dudaba en lo más mínimo de la victoria de su mejor amigo. Sí, también pensé que Liam ganaría. Wallace, que quería creer en la palabra de los dos, parecía estar a punto de llorar. ¿Es cierto? ¿Eso es cierto? Si Liam hubiese perdido, mi vida también se habría arruinado. La vida de Wallace dependía de la victoria y la derrota de Liam, pero eso a Eila no le importaba, ya que estaba más preocupada por el combate que se avecinaba. Dejando eso de lado. ¿El torneo continuara? Mientras Eila se preocupaba por eso, la audiencia escuchó un anuncio de que el torneo se cancelaba. Como era de esperar, la escuela infantil había decidido que el torneo no podía continuar en estas circunstancias. Pareciendo un poco decepcionada, Nias dejó caer sus hombros. Es una pena, quería ver más de la figura majestuosa de Avid. Al ver a Nias realmente decepcionada, Wallace, que estaba atónito, se quejó de la... Gente que rodeaba a Liam. Tú, ¿cómo puedes decir algo así en este ambiente? Por Dios, las personas involucradas con Liam son excéntricas. Wallace sacudió la cabeza con incredulidad. Bueno, Wallace, yo creo que tú también entras dentro de esa categoría de excéntrico. Bueno, muy gustos, pero hasta acá llegó esta pequeña parte de la historia. Todavía nos queda mucho más, así que no dejen de estar al frente de la playlist, pero creo que hasta ahora ha ido bastante bien todos los acontecimientos que hemos podido apreciar. ¿Ustedes qué piensan? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Como siempre, un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros del canal. Su nombre estaba apareciendo hace unos minutos en pantalla. En verdad, gracias chicos y chicas por ese increíble apoyo que nos permite dedicar más tiempo a la elaboración de este tipo de contenido. Aprovechando la oportunidad, al Mecnoble, Gonzalo Pérez, también Manuel Girodo, Luis Virque, también por acá a Roberto Arrubio, Ignacio Rocaro, Arima Couse, Huberto Port Dragon. Bueno, muchas gracias chicos y chicas por ese increíble apoyo, ya que han renovado su membresía y tienen bastante tiempo, más de 14 meses, brindándonos su increíble apoyo. Ahora sí, nos estamos viendo en un siguiente resumen, mis queridos youtubers. Hasta luego.